Ah, esto no es una foto para tu licencia de conducir. ¡Cállate maldita boca, Ink! Ah, Dream, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, Blue me dijo que sería divertido. Creo que deberías estar en el concurso del Mister Adorable. Está en el siguiente cuarto. ¡Ups, concurso equivocado! ¡Lo sentimos! Niño, vete de aquí. ¡Ah! ¡Aburrido! ¡Dignosomio! ¡Me voy a hablar a todos si este maldito estudio! Le doy un 9. Ah, discúlpenme chicos, ¿han visto a Cross? Íbamos a mirar anime hace como un mes. Ah, él está muerto, señorita. ¡Pack! 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 ¡Amigo! Este concurso es un desastre. Y así fue como Nightmare le chupó las almas a todos. ¡Suscríbete al canal!